Hola a todos. Hace tiempo que tenía ganas de hacer un mini tutorial acerca de frames y de cosas así un poco técnicas. Voy a ver si hoy lo consigo y nada más aprende. A ver si lo entendéis bien. Vale, lo primero que hay que saber es qué son los frames o los fotogramas como ponen ahí arriba. Pues básicamente es una medida de tiempo. En Street Fighter los segundos son demasiado largos para medir, con lo cual dividen el segundo y lo miden en frames. Un frame viene siendo 1 partido por 60 segundos. Entonces nada, se puede decir simplemente por ejemplo que el salto de vega, lo que tarda en acabarse, pues dura unos, lo tengo por aquí apuntado, 46 frames. Por ejemplo el dash, el dash hacia delante, el dash hacia delante dura unos 18 frames, 17 frames y el dash hacia atrás 21. Es una medida de tiempo. Vale, entonces a partir de ahí podemos hablar de todo lo demás. Después todos los golpes normales, los especiales, los supers y todo, tienen tres fases. Vale, tres fases que cada uno dura diferente tiempo. Tienen el startup, los frames activos, por lo que dura el ataque y los frames de record. Entonces el startup es lo que tarda desde que tú pulsas el botón hasta que el muñeco hace el gesto en la pantalla, hasta que el golpe ataque. Entonces tenemos golpes muy rápidos, con un startup muy corto, como este, batada débil de vega, o este. Este creo que son unos cinco frames, lo que tarda en empezar. Y este tres, ¿vale? Entonces desde que yo pulso el botón, seguro que escucháis el botón, hasta que el muñeco golpea, son tres frames. Claro, tres frames es 3 partido por 60 segundos, es prácticamente instantáneo. Sin embargo hay otros movimientos que tardan más. Por ejemplo este, desde que yo pulso el botón hasta que vega da al hostiazo, pues tarda más. Ese tendrá un startup. Espera, porque lo tengo por aquí apuntado. Lo estoy mirando en una frame data. Aquí está. Vsql1, 22 frames. Es decir, desde que yo pulso hasta que el muñeco golpea, tarda 22 frames. ¿Vale? Eso sería el startup. Después tenemos los frames activos, que vienen siendo el tiempo que el golpe está haciendo daño en pantalla. Si durante ese tiempo alguien choca con el golpe, pues chupa una hostia. Por ejemplo, los hadokens que tiran Ken y Ryu tienen muchos frames activos. Mientras van volando por la pantalla, son todos frames activos. Los golpes normales suelen tener dos o tres frames, muy poquitos. Por ejemplo, esto pues tiene dos o tres, no me acuerdo. Este debe tener también dos o tres. Esto debe tener dos o tres. Hay algunos que tienen más. Por ejemplo este, el barrido de vega, creo que tiene nueve o así. Vamos a comprobarlo, que lo tengo por aquí también. CrouchHK. Mira, pues tarda. No, creo que estoy mirando mal. CrouchHK tarda en salir nueve frames sin empezar y después tiene de activos nueve. Es decir, si te puede pegar con el frame número uno del barrido o con el nueve. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene diferentes cantidades. Por ejemplo, el rodillo tiene un montón, porque mientras va rodando tiene un montón de frames activos. ¿Vale? Nada, fácil de entender. Y después, por último, tenemos los frames de recovery. Cuando acaba el golpe y no has golpeado, pues algunos golpes tardan más en volver a la posición neutral que otros. La patata debilesta, por ejemplo, tiene un start-up muy corto, unos frames activos muy cortos y una recovery muy corta. Es decir, es un golpe muy rápido. Sin embargo, otros golpes también tienen una recovery muy alta. Por ejemplo, este, hasta que vuelve a ponerse en posición, tarda tiempo. O este, si lo fallas, entre que pega ese saltito de marica para atrás, tardas la vida. Pues ese golpe tiene un recovery muy potente. ¿Vale? Tener un recovery alto es malo, porque te quedas en defensa. Bueno, pues eso viene siendo lo que es la explicación de las tres fases de los ataques. De cualquiera, ¿eh? Cualquier ataque. Vale, sabiendo eso, más o menos, ya os podéis saber si un golpe es rápido o lento. Vale, eso se suele mirar en frame datas, ¿no? Que es básicamente recopilar lo que tarda cada fase de cada ataque. Vale, después está el tema de la ventaja o la desventaja de frames, ¿no? Entonces vamos a decirle a Ken que bloquee todo. Tu, 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 tu. Después de primer ataque, bloquea todo. Siempre guardia. Vale, ahora si le pego, el colega se defiende siempre, ¿vale? Entonces, fijaos en el número que aparece ahí arriba. Y voy a activar también, ahora que lo pienso, lo de los colores. A ver si se... No me acuerdo dónde se activaba eso. Aquí. Aquí va. Vale, cuando pegas un golpe, él entra en animación de defensa y tú entras en animación de ataque. Tarde o temprano, las dos acaban. Tú vuelves a su posición normal y él vuelve a su posición normal. Entonces, claro, puede ser que uno acabe antes que el otro. Entonces, el que acaba antes se dice que está en ventaja, porque puede seguir moviéndose antes de que el otro pueda moverse o defenderse. Y el que acaba después está en desventaja. Vale. Pues eso es simplemente, se puede ver con los colores que tenemos aquí. Entonces, si yo hago un ataque a Ken, como este, y me pongo en color azul, significa que yo vuelvo a mi posición normal, neutral, antes que él. Y él tarda más. Vale. Lo mismo con este, por ejemplo. Pero aquí es al revés. Aquí yo acabo en rojo, fijaos. Eso quiere decir que él se recupera antes de que yo acabe el gesto. Él puede moverse mientras yo aún estoy levantando la garrita para arriba. Eso se traduce en que los golpes sean safe o unsafe, ¿no? Seguros o no seguros. Cuando esto es rojo, normalmente te pueden zurrar. Vale. Es un golpe en el que te vendes. Por ejemplo, fijaos. Yo hago esto. Si no golpeo, durante todo ese tiempo que saltas hacia atrás, estás indefenso. Aquí también. Mientras giro y doy vueltaretas, estoy indefenso. Cuando Ken me bloquea, al acabar el golpe, él está en azul y yo en rojo. Vale. Pero que esté en azul o en rojo, no me sirve. Necesito más información, ¿no? Entonces hay que saber cuánto te vendes. Y para saber cuánto te vendes, simplemente hay que mirar lo que pone arriba que te pone fotográfica. Entonces, cuanto más te vendas, más grande es el número que pone en rojo arriba. Cuanto menos te vendas, menos es el número. Entonces, por ejemplo, este golpe. Acabo yo con ventaja de frames, por lo cual este golpe es más dos. Lo pone arriba, ¿ves? Yo me recupero dos frames antes de que acabe Ken del salido de su defensa. Si os fijáis, todos los golpes de Vega, o casi todos, le dejan en ventaja pequeñita. Puño débil, más uno. Puño medio, más dos. Puño fuerte, me deja una desventaja de menos dos. Es decir, acabo yo en desventaja. ¿Qué ocurre? El golpe más rápido del juego, los golpes más rápidos del juego salen en tres frames. Por ejemplo, el de Vega es este. Estos salen en tres frames. Con lo cual, si yo me quedo con una ventaja de menos dos, no hay ningún golpe suficientemente rápido como para zurrarme. Algunos hay, pero muy poquitos. Lo normal es que si acabas en menos dos, aunque estés en desventaja, no te pueden zurrar. Las patadas, también más dos, más dos y más tres. Y por abajo, más dos, más uno, más tres. Esta deja en cero, quiere decir que os recuperáis exactamente al mismo tiempo. Tocamos la patada al mismo tiempo que él acaba de defenderse. La media más dos. Y el barrido, fijaos, menos trece. ¿Qué quiere decir? Que durante esos trece frames que yo quedo en desventaja, Ken me puede pegar con lo que quiera. ¿Vale? Como el barrido tiene muchos frames activos, como dijimos antes, ¿no? Te puede dar en cualquier momento de la deslizada hacia por abajo. Si consigues, o sea, si tú haces que te bloqueen al inicio, él tiene más tiempo para castigarte. Menos trece frames. Y en cambio, si das con la parte final del barrido, menos nueve. Te va a zurrar igual, porque con esa desventaja de frames, menos nueve te puede meter lo que quiera. Pero bueno, que sepáis. Después, los especiales que tenemos. Tenemos el rodillo. El rodillo se cuenta sobre el último golpe. Vale, menos cuatro. No, menos seis. Eso quiere decir que te van a dar con lo que quieran. Un puño medio suele tardar seis. Con lo cual, si fallas eso, te van a dar un puño medio antes de que tú te recuperes. El medio, menos siete. Peor. El fuerte, menos ocho. Traducido, cualquier rodillo que falles, que te bloqueen, te van a dar. Este es el ex, que no se ve bien, pero bueno. Ese te deja en menos dos. Lo cual quiere decir que pierdes la ventaja de turno de ataque y no sigues atacando tú, porque ya no estás en ventaja de frames, pero no te pueden contraatacar fácilmente. Vale. ¿Qué más? Tenemos el garrazo este. Menos siete. ¿Qué pasa? Que sueles acabar tan lejos que hay poca gente que te pueda dar tan lejos. Pero en realidad estás en desventaja de frames. Menos seis. Y este ya ni da porque tiene que dar a tierra. Y este acaba en menos tres. El ex. Con lo cual, te vendes, pero te vendes poquito. Digamos que es una medida de cuánto te vendes. Sin más. El garrazo aéreo más tres, que das buen ventaja. Si consigues que te lo bloqueen, no te pueden contraatacar. Pero, si no golpeas... Oh, chungo. Esperame. Y... ¿Qué más golpes tiene Vega? Ah, tiene el agarre, que como es un agarre, no se puede bloquear. Así que no puede. Te dejan más catorce levantar. Y... Poco más. Eso es todo. Simplemente saber que algunos golpes te van a dejar en ventaja. Y otros te van a dejar en desventaja. Y hay que saber cuáles venden, cuáles no. Después, fijado. Fijaos que... Si cambiamos aquí, le decimos... Eh... Que desviende después el primer ataque. Las puntuaciones cambian. Es decir, cuando golpeas, la idea es la misma. ¿Vale? Eh... Cuando yo golpeo, puede quedar en ventaja o en desventaja. En el 99,9% de los casos, cuando tú golpeas, que es algo bueno para ti, te vas a quedar en ventaja, evidentemente. Entonces, por ejemplo, podemos ver... Que el puño flojo que antes te dejaba en... Eh... Bueno... Si me bloquean, me dejan más uno. Cuando golpeo con él... Ahí. Ahí. Cuando golpeo con él, me dejan más siete. ¿Vale? Este me dejan más siete también. El puño fuerte. El puño medio un más seis. Es decir, tienes mucho más tiempo. ¿Vale? Más siete la patada media. El barrido tira el rebalo al suelo. Este más cuatro. Y entonces, después, se trata de combinar lo que ganas de ventaja con un golpe, con lo que tarda en empezar el siguiente. Entonces, por ejemplo, yo sé que si este me deja una ventaja de cinco, y el golpe tarda en salir cuatro frames, tengo tiempo a meter otro. Por eso sale combo de dos hits, de dos golpes. Lo mismo este. Este me deja una ventaja de siete, ¿verdad? Pues, si es una ventaja de siete y el golpe tarda en salir cinco, creo que es, es decir, un startup de cinco, puedo hacer combo. Tres hits combo. ¿Vale? Esta, la patada por abajo, me dejan más siete. Si yo sé que la patada por abajo me dejan más siete frames antes de que él pueda hacer nada, y este golpe tarda siete frames en salir, tengo tiempo para hacerlo sin que se pueda defender. Combo de dos. Pam, pam. Si este me da más siete y este tarda cuatro, creo que es, ¿no? Pues tengo margen de sobras para hacer pam, pam. ¿Vale? Es todo así. Si este me deja más siete, y sabemos que este tardaba cinco, pam, pam. Pero, por ejemplo, sé que la patada esta tarda en empezar ocho. Ocho frames. Tiene un startup de ocho. Esto me da una ventaja de siete. ¿Vale? Entonces, como no me va a llegar, él se va a poder cubrir antes de que yo le dé el segundo golpe por abajo. Si hago así, le da tiempo a bloquearlo. ¿Veis? Pam. Esto no haría cómodo. Porque él tiene tiempo a recuperarse y bloquear. Pues, por ejemplo, puedo probar también con una patada fuerte, que me deje un más cuatro. Tiro la patada por abajo, le da tiempo a bloquearlo. Es simplemente sumar, restar frames de lo que ganas tú de ventaja, con lo que tarda el siguiente golpe en empezar. ¿Vale? No tiene más. Y ya por último acabamos. Si en vez de ser un golpe normal es un contraataque, ganas unos poquitos frames más extra. Es decir, el muñeco, cuando hace oi, hace oi durante más tiempo. Simplemente es ese concepto. Entonces, ¿cuándo se produce un contraataque? Si alguien te zurra, mientras tú estás en los anéis de activación de un ataque, se cuenta como contraataque. Por ejemplo, mientras Vega hace esto. Mientras hace el giro, antes de que golpee alguien te zurra, eso cuenta como contraataque. ¿Vale? O Vega, mientras empiezas esto, que tardas, creo que eran ocho o nueve frames, antes de que dé el golpe, y te golpean. Eso cuenta como contraataque. Los contraataques meten más daño. Fijaos. Si yo pego con esto, quito ochenta. Y si pego con el barrido, quito ochenta. ¿Vale? Si lo pego con contraataque, aquí está simulando un contraataque. Es como si Ken estuviera empezando un golpe todo el tiempo. Que no se ve, porque no lo hace, pero es como si estuviera empezando un golpe. Si le pego con el mismo golpe fuerte, en vez de ochenta quito noventa. Y con el barrido igual. Me da ochenta quito noventa. Y además, pone en la esquina cruz combo. ¿Vale? Y se derriba y cambia las propiedades. ¿Vale? Recordad. Ataques normales. Vamos a probar, por ejemplo, con este. Este me da más siete de tiempo. Si ahora lo pongo en contraataque, en vez de darme más siete, me da más nueve. Y en la esquina aparece la palabra counter, para que sepáis que es un counter. Traducción a efectos prácticos. Cuando algo entra en counter, suele abrir la vía para meter combos que de otra forma no podrías meter. Por ejemplo, uno muy sencillo y ya lo dejamos. Puño fuerte. ¿Vale? Me deja en más siete. El puño fuerte creo que tarda nueve en empezar. Con lo cual, si yo hago un puño fuerte y luego tiro a otro, el Ken tiene tiempo a cubrirse. ¿Vale? Le quedan dos frames de margen en el que él puede cubrirse. Sin embargo, si el primer golpe entra en counter, es más nueve. Con lo cual, sí que me da tiempo a meter el segundo golpe. Pam. Uy. Pam. Agh. Uy, estoy tonto. Pam. Pam. ¿Veis? Dos hit combos. Y después ya todo lo que le quieras meter. Pam. 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 Entonces, de un counter, puedes sacar un montón de daño. Al final, lo que cunde es buscar una lista de combos que ya tengan esto incluido y te pone combos con counter y ya está. Por ejemplo, otro ejemplo muy fácil. Muy fácil. Patada media por abajo. Si entra normal, es más siete. Con lo cual, tú puedes hacer esto y esto entra en combo. Pero, por ejemplo, patada fuerte más el puño fuerte, o sea, patada media, perdón, más el puño fuerte, no entra en combo. Ken tiene tiempo a defenderse. Si la patada por abajo entra en counter, es más nueve. Con lo cual, ya tengo tiempo para meter esto. Dos hit. Vale. Pues eso es un poco el resumen. No hay mucho más que comentar, así que se me ocurre. Lo único... Si, los cross counter. Es decir, algunos golpes en cada muñeco provocan, en vez del efecto counter normal, una especie de counter más bestia. Por ejemplo, pega. Con esta patada haría cross counter. Con el barrido haría cross counter. Cuando es un ataque normal, más cuatro y cero. ¿Vale? Porque lo derribas. Una patada normal. Pero, si es de golpe, entra en counter, fijaos. El barrido sale en rayitos, ganas barra V y tira al rival al suelo. Y lo tiene más tiempo tirado en el suelo. Y la patada fuerte, en vez de más cuatro, me dejan más 18. Y pone la animación esa de rayitos y tal y cual. Con lo cual, tienes mucho más tiempo. Si lo pego de forma normal, yo no puedo hacer ningún combo con el puño fuerte, por ejemplo. Podría hacer con el dedo. Si soy capaz de hacerlo. A ver ahora. Ah no, porque son cinco, claro. Este tarda... O sea, el puño débil este tarda cinco. Esto me da cuatro de margen, no me llega. Pam. Pero este sí. ¿Vale? En cambio, si es cross counter, tengo muchísimo más tiempo y puedo hacer todo lo que sea. ¿Vale? Incluso puedo pegarle otra de estas. O esto y esto. Tengo tiempo de sobras para hacerlo como me apetece. Y poco más. En otros vídeos os hablaré de los cancels, de los links y de cómo hacer estas cosas. ¿Vale? De los target combos. Pero bueno, esto de momento nos vale para saber... Pues para poder entender si un golpe es rápido o lento o si un golpe es safe o unsafe. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. A ver si puedo poner un texto en los comentarios que sirva de glosario. ¿Vale? Venga, hasta otra. Venga. 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 Venga.